Amigos, sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Como siempre, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes aquí en YouTube, en iVoox y en Spotify. Si me están escuchando, ya saben que ahí pueden oír el podcast. Si no lo pueden ver, les dejo los links en la descripción. Como siempre, suscríbanse al canal, denle like a los videos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo contenido. Ya saben que está la opción de unirse a miembros del canal. Eso ayuda mucho a seguir adelante con este contenido dedicado a los 49, poderosos 49 de San Francisco. Le quiero mandar un saludote que le debía desde hace ya algunas semanas a los carnales del Niner Room aquí en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en la comarca Lagunera. Me dijeron que por ahí les mandara un saludote y les mando un abrazo a todos carnales. Qué chido que siga creciendo la familia Niner en todos lados. Y a todos los clubes de fans, ya saben que a los chapters en Jalisco, al Club 49ers México, el oficial, al Gold Rush México también, carnalazos. A todos los clubes de fans que andan por ahí, a Mexicali, Juárez, todos los que siempre me escriben y me saludan de todos lados. Un abrazote a todos carnales que me permiten compartir mi contenido con todos ustedes. Entonces, ¿qué más? Pues miren, este podcast yo creo que no va a ser muy largo. Además de que me tomé mis pequeñas vacaciones, no sé si se dieron cuenta. La semana pasada, pues aprovechando el Vine Week, no hice más que el podcast y el canal 49, que fue dedicado al señor Kali Hanahan, nuestro Head Coach. Ya no hice simulación, sí transmití en Twitch el miércoles, pero también ese fin de semana estuve bien movido. Anduve haciendo un montón de cosas, tuve que salir fuera de la ciudad y no me dio como mucho tiempo, la verdad, de hacer muchas cosas. Pero me aproveché para adelantar con otras porque pues tuvimos semana de descanso, ¿no? Sin embargo, pues las cosas se siguen moviendo. Por ahí de repente dicen o preguntan, ¿no? ¿Quién nos conviene más que gane? Si Seattle o si los Rams o Arizona, ¿no? Y por ahí bien, bien comentan lo que más nos importa es que ganen los 44, ¿no? Independientemente de si gana Arizona o si gana los Rams o si gana Seattle, lo importante es que gane San Francisco. Pero sí tenemos que ser conscientes que si San Francisco gana o San Francisco pierde, nos va a afectar de acuerdo también a lo que pase con los demás miembros, sobre todo de nuestra división, ¿no? Y esta semana pues la división jugó, los 1-2 jugó los primeros en descansar de la división y se enfrentaron los Rams a los gigantes, se enfrentó Arizona a los cafés y se dieron el domingo por la noche a los aceleros de Pittsburgh. Los Rams digamos que la tenían, eran los que la tenían más facilita, ¿no? Por ahí Jared, te diga, con Goff, ¿no? Matthew Stafford se va con cuatro pases de anotación y se ven bien los Rams, ¿no? Lo que se esperaba, ganar, ganan los Rams con el 5-1. Bueno, Arizona yo pensé que iba a ser un juego más apretadón y no. La verdad es que le volvieron a pasar por encima a otro equipo. Esta vez las víctimas fueron los cafés. Yo no me la esperaba, los cafés venían haciéndolo muy bien. Y sí, Arizona fue superior y es el único equipo invicto en este momento de la NFL de los sorprendentes cardenales de Arizona. Y eso me sigue, me empezó a hacer ruido en la cabeza porque digo, bueno, entonces sí le dimos juego a los cardenales, ¿no? Y Seattle, pues al final se va con la derrota en tiempo extra contra los aceleros, ¿no? Sus odiados rivales desde aquel Super Bowl. Y pues Jim Smith haciendo lo que sabe hacer Jim Smith, ¿no? Equivocándose en momentos importantes. Entonces, para los que en Seattle ya quieren fuera a Russell Wilson, pues déjenme decirles que sería el error más grande que les podría pasar que Russell Wilson se vaya. Porque obviamente Seattle sin Russell Wilson no es ni la mitad de lo que es ese equipo. Dan una mejor segunda mitad, pero al final Jim Smith les cuesta el partido y una línea ofensiva que tampoco detuvo mucho, ¿no? Pero bueno, esto mueve la división. Arizona se sigue posicionando como el número uno de nuestra división. 6-0, Oro Ram 5-1. Luego nosotros aparecemos gracias al Buy Week con nuestros dos ganados y tres perdidos. Y al fondo se basearon con dos ganados y cuatro perdidos. Momentáneamente así están las cosas. Vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Que vamos domingo por la noche contra los potros de Indianapolis. Pero bueno, esas son como las noticias que suceden, ¿no? También Arizona se lleva a Zach Hertz de Filadelfia y por una quinta ronda hay un movimiento bastante inteligente de la gerencia de los cardenales. Y ya se empiezan a ver cada vez más pesados estos cardenales de Arizona. Y todo parece indicar en este momento que van a ser los mandones de la división. Todavía falta un buen tramo. Vamos a ver qué todavía puede suceder. Empieza a surgir este debate ya de la disyuntiva que puede tener Shanahan. Porque podría ser, podría ser, todavía no es un hecho. He hablado, hay rumores, ¿no? Que podrían estar disponibles Garopolo y Lance para el juego contra los Colts. Y ver qué va a decidir él. Si va a ir con Lance o si va a ir con Garopolo. Yo creo, yo creo, que va a seguir siendo Garopolo el titular, ¿no? Por la experiencia, por lo que le aporta el juego. Porque al parecer también hay rumores ahí que se está como dividiendo el locker entre los que sí quieren a Lance y los que no. O los que quieren más a Garopolo y los que no. Por ahí quiero dándole like a algunas cosas que no estuvo como muy chido, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué situación está pasando interna en el equipo. Pero parece que empieza a haber división entre quién quiere a Jimmy y quién quiere a Lance. Rumores, ¿no? Al final, fíjate, Patti. La verdad es que nada, confirmado. Solamente son chismes. Pero pues es de lo que nos estuvimos alimentando de esa información esta semana de descanso. Regresos, pues bueno. Además de Garopolo, que puede ser que ya esté. Y tal vez Lance se habla. Se ha hablado por ahí de que tal vez ya podía estar Jeff Wilson Jr. Para atacar, ayudar al ataque de aves. Y tal vez podría estar Aaron Banks, ¿no? Nuestro guardia drafteado. Para ver si puede hacer algo mejor de lo que está haciendo Bronskill. George Kittle vamos a ver. Vamos a ver si puede estar también ya para el juego contra los Colts. Que va a ser un duelo muy complicado porque los Colts aplastaron a los cejanos. Se esperaba, pero los aplastaron y hace ocho días le dieron un juegazo a los Ravens. Entonces los Colts van a ser un rival muy complicado del que ya platicaremos el jueves. Este jueves básicamente nos vamos a centrar un poco más en esta situación que ya espero que cambie. Y en los Potros de Indianápolis, nuestro siguiente rival. Quería como ya para acabar de redondear con el tema del jueves, ¿no? Que estuve hablando el de Shanahan. Yo creo, o sea, en resumen, lo que digo en el video pues es, creo que lo dejo claro. Me parece por ahí a lo mejor alguien no captó muy bien la idea o mi conclusión. Miren, yo creo que Kari Shanahan sí es una mente ofensiva muy buena. Ahorita está pasando por una crisis, crisis que muchos coaches y jugadores pasan en algún momento de su carrera, ¿no? Creo que está en una crisis, creo que sí tiene un problema de ego, sí creo que tiene un problema de que no sabes ser como autocrítico con lo que está pasando. No sé si McDaniels no le está ayudando o si él no le quiere hacer caso a McDaniels. Sepa Dios qué está pasando ahí, pero Shanahan está pasando por una crisis importante como head coach. Sin embargo, sí, sigo creyendo que es una de las mentes ofensivas más inteligentes de la NFL. Algo tiene que cambiar ahí en su cabeza. Tiene que empezar a explotar otro tipo de armas, otro tipo de jugadas. Ya no tanto como querer improvisar cosas o querer jugarle al genio, ¿no? Sino tal vez regresar a las bases del 2019 que era ataque terrestre. Que no renuncie al ataque terrestre. O sea, creo que si ya tiene a Alaya Mitchell, tiene a Zerman y puede regresar a Joe Wilson, puede empezar a hacer otras cosas con su ataque terrestre, que es la base de todo lo que él ha querido hacer. Sí, tendría que empezar a tratar de implementar un mejor ataque aéreo, pero bueno, esto depende de qué core va a tener en el campo. Pero básicamente lo que yo les quise decir en este video es eso. Sí, como head coach, me parece que ha estado haciendo bien las cosas en general en el equipo. 2019 fue un gran año. Fuera de ese año se ha quedado como en el limbo ciertas cosas. Primer año, justa reconstrucción, se entendía. El récord 6-10 fue aceptable. Segundo año se va a los 14 por la lesión de Garópolo. O 4-12 fue, perdón, 4-12 por la lesión de Garópolo. Tercer año Super Bowl. Cuarto año pandemia, lesionados, bla, bla, bla. Y este año yo creo que ya los pretextos se tienen que acabar con Shanahan, como lo comento en el video. Ya basta de pretextos y ya basta de seguir como viendo a ver ahora qué, ahora por qué estamos así de mal. Es decir, la preparación física, pues señor, por eso usted es el mandamás, el head coach, y algo tienen que hacer ahí, algo tienen que ver, porque no es posible que tanta gente se siga lesionando y está cañón. Si que los jugadores no están respondiendo, bueno, pues es que usted los escogió, ¿no? Es que se lastiman, bueno, pues eso. O sea, todo al final recae en la cabeza. Que es Shanahan. Se han tomado las decisiones porque él ha querido este equipo, así como está. Él ha escogido las piezas. Draftea a Ayuk y ahora dice que no está dando lo que él espera. Y se trae a Monster y se le lastima. Y draftea a McClinch y McClinch está jugando basura. Y draftea a Jalen Hort. Se casa con él, lo deja en el roster 53 y el señor sigue lastimado como toda la vida. Y decisioncillas ahí que creo que como head coach se le están yendo de las manos. Y ese es el tema importante. En resumen, creo que Kai Shanahan puede ser un gran head coach con el tiempo. Creo que todavía le falta mucho colmillo. Y se lo están comiendo las malas decisiones. Y tal vez el ego. Y tal vez una mala planeación de lo que se tenía que haber hecho desde mediados para mí de la temporada pasada. Y el inicio de esta, ¿no? Nos han vendido tal vez espejitos. Yo vi un gran off-season de los 49. A mí me pareció que habían hecho un gran off-season, inclusive el draft. Que seleccionaron al tackle que yo tanto había estado pidiendo al guardia. Pero que tanto había estado pidiendo. Y terminó, pues, o hasta ahorita no ha sido factor. No, este. Y se han dejado de ir jugadores, bla, 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 bla. Pero el resumen es eso. Vamos a tenerle un poquito más de paciencia a Shanahan. No vamos ya a pedir que le corten la cabeza. Y nos vamos a volver locos. Porque también como se los expliqué. Así, recuerdo que pasó en aquel tiempo con Harburg. Harburg nos había dado puras temporadas ganadoras. Y su peor error, o su peor temporada, fue un 8-8. Y por ese 8-8 ya la gente y la afición y la prensa y todos estaban pidiendo la cabeza de Harburg. Y Jeff York lo corrió con las manos atrás porque ni se llevaba bien. Elegió a Trent Bunky. Y Trent Bunky resultó ser también un fiasco. Yo no quiero que lleguemos al punto en que Jeff York empieza a meter otra vez las manos. Porque yo creo que cuando Jeff York mete las manos ahí, ya empiezan a pasar cosas que no están muy chidas. Entonces vamos a tenerle. Yo creo que hay que tenerle más paciencia a Shanahan. Como también se los mostraba Bill Walsh, el más grande coach para mí que ha quedado en la NFL. También en su cuarta temporada mal, ¿no? Después de ganar el Super Bowl ni siquiera pasa playoffs en la temporada de la huelga. Su récord tampoco era tan impresionante. Veintitantos ganados y treinta y tantos perdidos en su cuarto año. Entonces tampoco podemos paniquearnos por lo que está pasando. Creo que, yo creo que después de estar leyendo mucho esto, después de estar revisando mucho esas cosas. De estarlo como ya meditando. Hay que darle un poco más de confianza a Shanahan. Con todo mi análisis y lo que vi yo o lo que veo o lo que leo. Creo que su proceso ha sido correcto. Vamos a darle hasta media temporada, yo creo. Para ver qué nuevas cuentas nos entrega. Y de ahí hasta el final de la temporada ya veremos qué podría proceder. No es que nosotros tengamos injerencia, ni lo que nosotros digamos pese. O que ni siquiera lo escuchen, ¿no? O leí un comentario que decía algo pusieron y puso que... Sí, ahorita que lo lea seguro te va a hacer caso, ¿no? A nosotros no nos va a hacer caso absolutamente nadie. Estas solamente son pláticas como entre cuates, niners y darnos los puntos de vista. De coaches de sillón y de gerentes de Facebook, ¿no? Pero démosle un poquito más de paciencia. Yo espero que este juego se reacomode en las cosas. Yo no sé. No sé por qué, a diferencia de otras semanas, de verdad. No sé por qué esta semana tengo un buen presentimiento. No me pregunten por qué. A lo mejor ni siquiera tengo fundamentos y el jueves posiblemente todo va a apuntar que Indianápolis viene mejor. Pero yo tengo un presentimiento. Creo que algo va a pasar. Yo quiero pensar que mi presentimiento es bueno. Yo creo que va a pasar algo bueno. Tal vez es malo, pero tengo el presentimiento de que algo va a sacudir a San Francisco este próximo domingo. Yo quiero pensar que va a ser una victoria y que se va a empezar a enderezar el camino. Estamos, ahorita ya aparece en la página de la NFL el Play of Picture, ¿no? Ya empiezan con su hype. Y San Francisco está por ahí en el puesto 10, ¿no? A un juego de equipos como el año pasado, Minnesota, ahora de Carolina. Y equipos así que, pues, yo creo que San Francisco, si se aplica, los puede tumbar. San Francisco puede lograr un spot en playoff, pero se tiene que apurar desde ahorita y no esperarse hasta la semana 12 a ver qué sucede, ¿no? Pero bueno. No me extiendo más. La verdad es que también ya para qué estar hablando paja y estar hablando cosas que tal vez no tienen tanta relevancia. Pero tengamos la paciencia. Acá hay Shanahan, señores. Vamos a aguantar. Yo creo que este año, y es que miren, además creo que más allá de tener la paciencia, lo que quiéramos, vamos a tener que tenérselo. Ya les he hablado del proyecto Lance. Es su proyecto de Shanahan. Es, digamos, su, ¿cómo se dirá? Su proyecto final, ¿no? Y lo tiene que entregar. Y lo tiene que entregar bien hecho. Y York se va a esperar. Y la gerencia se va a esperar a que les entregue un trabajo bien hecho de lo que prometió. Y queremos ver, creo que todos, a un Trey Lance siendo un gran coreback en la NFL. Pero esa es chamba del señor Shanahan. Y no lo van a dejar ir hasta que al menos no se den cuenta que realmente no está pasando nada. O que sí estén viendo un progreso ahí. Pero bueno. Hasta aquí, señores. Nos vemos el jueves para Canal 49 aquí en YouTube, ¿no? Ya con la información. Regresamos después del Bye Week. Que creo que nos vino bien. A mí me vino muy bien. Olvidarme un poquito de todo eso. Como que ya me relajé. Ya entré en mi modo Zen. Me fui a mi lugar seguro. Y ya. Estoy listo para lo que viene. Y el miércoles estoy en Twitch. Este miércoles se voy a transmitir en Twitch. Esta semana miércoles. Y probablemente viernes voy a estar en Twitch. Ya les aviso. Pero el miércoles seguro en Twitch. Y ahí seguimos platicando, carnalazos. Pues nuevamente les repito. Siganme en las redes sociales. Canal 49 oficial en Facebook, Twitter, Instagram. En Twitch como Canal 49. Así estoy en Twitch. Denle like al video. A los videos. Al contenido. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿No? Aquí sigue creciendo la familia Niner. La opción de miembros del canal. Para quienes quieran ser los miembros dorados de Canal 49. Y tener ciertos beneficios. Como los emoticones. Como los chats. Las pláticas en los chats. Los créditos al final de los videos. Y los regalos que voy a seguir dando. ¿Qué más? Pues nada más. Y el sábado. Pues ahora sí ya va a haber otra vez. Interacción extraída de Twitch. Porque tenemos que aventarnos en el juego. Contra los muestros de Indianapolis. Sunday Night Football. Y ahí platicamos en Twitch, señores. Les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra, carnales. Que no decaiga el ánimo. Aunque a veces da coraje. Pero no tenemos que seguir fieles al equipo. Porque si no. Qué chiste. Nada más en las buenas. Pues no está chido. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Go Niners. Go Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!